Es especial porque lo dijimos en el comienzo del programa, 100 años de la reforma universitaria, justamente en un día como hoy, en 1918, bueno, se daba toda esta gesta, ¿no? Este proceso que, si bien lo identificamos con un día, pero seguramente ha sido paulatino, ha sido un cambio que se ha ido gestando mucho antes. Vamos a hablar del tema con el presidente de la FULP, con Mateo Compagnucci, estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Mateo? Fernanda te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernanda? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, Mateo, en un día, como decíamos, especial, ¿no?, para lo que es la universidad, recordando este día emblemático, ¿no?, para los argentinos y sobre todo para los universitarios y toda la comunidad universitaria. Sí, así es, es una fecha realmente muy importante para, yo diría, todo el sistema educativo en Argentina y obviamente particular el sistema universitario. Son 100 años de mucha historia que han transitado y que incluso la universidad ha tenido baileles, momentos de mucha avanzada, de mucha inclusión y momentos por ahí más complejos y más complicados como incluso el que vimos en el presente. Pero, al hablar de la reforma, obviamente hay que situarlo en un contexto histórico, ¿no?, hace, durante, hace 100 años. Y también me parece que lo más importante a resaltar de la reforma es la capacidad transgresora que tuvieron los estudiantes, junto, obviamente, con docentes y trabajadores de la educación de poder pensar en una universidad diferente, más inclusiva, y poder proyectarlo y transformarlo, ¿no?, bueno, reformarlo en mi caso de esos estudiantes. Bien. ¿Hay alguna actividad programada para hoy o para esta semana? ¿Estuvieron participando de alguna actividad? Bueno, durante esta semana se estuvo desarrollando lo que es la CRES en la ciudad de Córdoba, nosotros estuvimos participando, pero bueno, es una CRES que tiene una composición de diferentes actores, la verdad que con algunas diferencias, sobre todo en la línea que está teniendo la CRES, porque entendemos que hay una avanzada en el liberalismo hacia las universidades públicas y el contexto en Latinoamérica es muy diferente al que tenemos acá en Argentina, hoy contamos con universidades inclusivas, populares y gratuitas en Argentina, que es muy diferente a la situación que viven otras universidades en Latinoamérica, eso se expresó en la CRES, y particularmente acá en la ciudad de La Plata, tanto ayer como hoy, en el marco, ¿no?, de la negociación o de la paritaria salarial, bueno, los docentes tienen una medida de esfuerzo, un paro, y hoy hay algunas actividades como una asamblea con estudiantes, no docentes y docentes, la toma de lo que sería el rectorado, en contraposición también al mensaje, un mensaje a este gobierno, ¿no?, y después una movilización a la tarde, a partir de las 5 de la tarde. ¿Movilización hacia dónde, Mateo? Hacia Casa de Gobierno, acá en la provincia. ¿Hacia Casa de Gobierno desde el rectorado? Sí. ¿Eso va a ser a qué hora, Mateo? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Nosotros desde la federación vamos a estar acompañando, como siempre lo vimos haciendo, a la lucha de los docentes, porque entendemos que es la misma lucha, no es una cuestión que nos solidarizamos con ellos, sino que entendemos que es la misma lucha, luchar por el salario de los docentes, por más presupuesto por educación, por paritarias que vayan en sintonía con los niveles de inflación y las necesidades que tenemos los trabajadores. Entendemos que nosotros como futuros profesionales o estudiantes que trabajamos, tenemos que dar la misma pelea, así que vamos a estar movilizándonos y acompañando la lucha de los docentes. Y después, ¿medidas a tomar ya fueron definiendo de cara a las próximas semanas? ¿Qué se va a diagramar? ¿O por ahora es estas jornadas y cierran hoy y después se retoma al ritmo normal de la universidad? Tengo entendido que hay un plan de lucha que vienen impulsando los greños docentes, que tienen diferentes características a nivel nacional y en otras universidades. No sé concretamente si capaz que incluso hoy se pronuncia algún paro para la semana que viene o a futuro, pero particularmente del movimiento estudiantil, de la federación, y estamos pensando medidas de fuerza, concretamente la semana que viene vamos a hacer una movilización estudiantil, el 19, a las 3 de la tarde a casa de gobierno, es una movilización provincial, que en tres ejes concretos, uno es el boleto educativo provincial por la plena implementación, por el presupuesto, en contra del ajuste presupuestario y el recorte que está haciendo el gobierno el presupuesto universitario y educativo, y después por el techo a las paritarias. Bien, eso, casa, vuelvo a preguntarte, casa de gobierno acá en La Plata. Eso va a ser, acá en la Ciudad de La Plata, vamos a salir de Plaza Moreno a las 3 de la tarde y vamos a terminar en Plaza San Martín con un festival, bueno, con un acto y un festival en unidad con diferentes actores estudiantiles, tanto terciarios, secundarios, universitarios, y también gremios docentes, no docentes, y diferentes gremios que están apoyando y también estamos dando la misma pelea. Cayeron, seguramente, bueno, hubo malestar por los dichos de Vidal, ¿pasó este tema o se sigue hablando en la comunidad universitaria, digo, de estos dichos tan polémicos sobre la universidad? No, obviamente que sigue teniendo sus repercusiones, nosotros lo hemos repudido públicamente y entendemos que es en el marco de este avance neoliberal y esta concepción de educación que tiene este gobierno, que entienda la educación como un servicio y no como un derecho, y en eso, obviamente, los que tienen recursos económicos pueden acceder y los que no lo tienen, como ya dicen los pobres, les cuesta mucho más. Pero nosotros estamos convencidos que es el Estado, es el gobierno el que tiene que generar las condiciones y garantizar que cada estudiante, cada joven, cada ser humano que quiere estudiar en la universidad y en la secundaria y en la escuela, puede hacerlo. Y bueno, ahí la responsabilidad la tiene el Estado y no con esas frases tan desafortunadas y totalmente repudiales que tiene nuestra gobernadora. Así que sí, obviamente sigue teniendo repercusiones y a favor nuestro, los estudiantes han movilizado, están muy sensibilizados por el tema y con muchas ganas también de participar, de movilizarse y defender la educación pública. ¿Ha habido algún acercamiento por parte de ustedes hacia alguna autoridad o les gustaría por ahí juntarse en algún momento con Mimo Vidal y plantearle cuestiones que tengan que ver con la defensa de la universidad pública? Sí, obviamente que sí, nosotros siempre estamos predispuestos, e incluso es una intención de, como estudiantes, marcarle en la agenda del gobierno cuáles son nuestros intereses y son nuestras necesidades, pero del otro lado nunca nos atendieron, de hecho la semana pasada fuimos a la subsecretaría de transporte, pedimos una reunión con el subsecretario por la problemática que estamos teniendo en la provincia o que no se está implementando la ley del boleto en los terciarios o las dificultades que tenemos los universitarios y tuvimos una situación ahí para poder entrar al edificio de obras públicas, tuvimos una situación con la policía, que tenían la autorización de no dejarnos entrar, la verdad que nosotros vamos con buena voluntad para poder pedir una reunión y querer pedir explicaciones de por qué no se implementa la ley y del otro lado no nos dan una reunión y ya nos ponen la policía como mediación en vez de ser los funcionarios los que tienen que decirnos o darnos una reunión y no darnos una respuesta, y esa es la política que está teniendo, cambiando para dar respuesta a las demandas de la sociedad, porque no es solamente el movimiento estudiantil. Sí. ¿Exitosa toma también, no? Con respecto al tema del aborto esta semana. Sí, no sé si... O sea, muchas facultades plegadas a esta iniciativa, ¿no? Del apoyo a la ley. Sí, por ahí después se puede cuestionar el tema de la toma por la medida en sí, y nosotros incluso de la federación, algo que habíamos hecho ya la semana pasada, era exigirle a la universidad las facilidades académicas para que todos los estudiantes y las estudiantes que querían ir y movilizarse puedan hacerlo, si hay un parcial se pueda reprogramar, si había que no tener asistencia puedan ir, y garantizar también la movilidad que era fundamental para poder estar en la marcha. Eso desde la federación lo garantizamos, después hay algunas agrupaciones que tienen otras metodologías, que fue tomar algunas facultades, cuando incluso estaban, había suerte incluso en algunas facultades, y algunas agrupaciones decidieron tomar igual las facultades, nosotros particularmente no acompañamos de la federación esa postura. Pero entendemos obviamente que el miércoles fue un día histórico para todo el momento de, obviamente, de mujer y para la sociedad, tanto un primer paso muy importante en la media sanción de esta ley, que es una ley histórica y una ley que tiene atrás mucha lucha de muchos años, y que bueno, ahora esperamos que seguir obviamente luchando para que un senador se termine de aprobar. Bueno, Mateo, te agradecemos el tiempo, y bueno, lo mejor la semana que viene entonces, hoy sí jornada de movilización, también, bueno, desde el rectorado hacia Casa de Gobierno, pero el martes también una movilización para pedir por el boleto universitario también. Sí, así es, así que el martes que viene, a partir de las 3 de la tarde en Plaza Moreno, vamos a concentrar para movilizar a Casa de Gobierno y terminar con un festival. Muchísimas gracias, E, por el tiempo. No, gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos, E, con Mateo, con Pagnucci, hablando de la realidad universitaria platense, hoy, y a 100 años, por supuesto, en el contexto de los 100 años de la reforma universitaria, y que son longs de China, que son la de la academia universitaria, que son alongside de la cultura que son los 200 euros, Muchas gracias. de la educación,